Aunque Ine Valencia tuvo un debut soñado con Tigres al marcar un triplete en la J1 contra Puebla, el ecuatoriano dijo que desea que el conjunto felino se mantenga en los primeros lugares del torneo, antes de pensar en marcar más goles en su cuenta particular, pues para él siempre estará primero el bienestar del grupo. La idea es que el equipo esté entre los primeros lugares y si se puede convertir goles que ayuden a eso, bienvenido sea, pero acá lo primordial es mantener un equipo muy fuerte que esté peleando los primeros lugares, lo hemos conseguido en la primera fecha y esperemos el domingo sacar un buen resultado, comentó. El ariete felino tiene poco tiempo en su nuevo club, pero eso ha sido suficiente para darse cuenta de la calidad y el nivel de juego de sus compañeros y sin dudar señaló que todos podrían militar sin problema alguno en el balompié europeo, además de poder integrar sus respectivas selecciones nacionales. Todos los jugadores que están acá en Tigres podrían jugar fácilmente en Europa y en sus selecciones, es un plantel muy bueno, que tiene grandes jugadores y nosotros tenemos que trabajar muy bien en los entrenamientos para complicársela al cuerpo técnico, opinó. Acerca del entendimiento que ha tenido al frente con André Pierre Guignac y Eduardo Vargas, Valencia destacó la libertad que tiene en el sistema de Ricardo Faretti, lo que le ha permitido acoplarse inmediatamente en el cuadro universitario. El sistema creo que te da muchas facilidades porque te permite tener mucha movilidad en la parte de arriba, tener esta clase de jugadores en tu equipo permite que las cosas sean mucho más fáciles, creo que con el paso de los partidos nos vamos a entender mucho mejor. Tenemos un plantel muy bueno y en los entrenamientos el cuerpo técnico va a decidir quién está mejor para jugar y nosotros tenemos que estar a la disposición, puntualizo.